¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Qué pasó esta semana en el Senado de la República? Muy importante hacer un balance con ustedes. En el Senado atendimos temas centrales que tienen que ver con el cuidado al medio ambiente. Informamos de esta tragedia lamentable que están viviendo personas que trabajan en el bosque, que viven en el bosque, ejidatarios, comuneros, esta semana acudieron. México y la región que yo represento, Puebla, posee las montañas más grandes de México, como lo es el Ixtapopo, el Ixtasíhuatl y el Popocatépetl, la Malintzi entre Tlaxcala y Puebla, y desde luego la Sierra Negra, donde está el telescopio milimétrico y la Estrella Blanca, o Zitlaltépetl, que es esta montaña denominada Pico de Orizaba. Nosotros en Puebla le llamamos el Pico de Puebla. Pero estas montañas, igual que las sierras que hay en 11 estados de la República, están viviendo una lamentable afectación por la plaga de insectos descortezadores, insectos descortezadores que están generando que se produzcan manchones de muerte en los bosques de árboles, que estos insectos descortezadores hacen que el árbol muera, se ponga de color rojo óxido y pierda la vida. Ha sucedido esta tragedia en más de 170 mil hectáreas en diferentes puntos de 11 estados de la República. Acudieron al Senado hombres y mujeres del campo a pedir que CONAFOR, que SENACICA, que SADER tomen cartas en el asunto. Y yo le pido a los funcionarios de estas dependencias que actúen con prontitud, que acompañen eficazmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha impulsado como nunca en la historia de México, un gobierno ha sembrado tantos árboles en México. También quiero compartirles que en esta semana aprobamos una serie de iniciativas y entregamos el premio Rosario Castellanos en una ceremonia solemne a la escritora Luisa Josefina Hernández. Este premio correspondió al 2022. Informo también que en esta semana tendremos el primer encuentro entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, las mesas directivas, donde abordaremos las prioridades legislativas. La próxima semana te informo de ello concretamente. Muchas gracias. Este es el resumen desde el Senado de la República. Gracias.